Las 10 plagas que atacaron al pueblo egipcio. Primera plaga, sangre en las aguas. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Todas las fuentes de aguas, estanques y ríos se convirtieron en sangre a tal punto que los egipcios no podían beberla. Hay que destacar que en el desierto, a una temperatura promedio de 50 grados, el agua se torna una necesidad. El pueblo de Israel no fue tocado por esta plaga, porque había una separación entre el pueblo israelita y el pueblo egipcio. El pueblo de Israel era una nación diferente porque servía a Dios. ¡Gracias!